el aporte de la mujer es muy importante para un país y para una comunidad y en la actividad agropecuaria también y por ello el día apuesta por la mujer liderando innovaciones e investigaciones hoy en el día de la mujer hablaremos sobre la mujer en la actividad agropecuaria amigos como están bienvenidos soy Luis Espeña y esto es un día informa tv un día es un día muy especial porque en todo el mundo celebramos el día de la mujer día en la cual valoramos su aporte su presencia tanto en la familia como también en el desarrollo de una comunidad y en la parte en la actividad agrícola también porque la mujer es parte clave en el desarrollo de la actividad agrícola y también innovadora están justamente con la bióloga Amalia García Bomber, ¿cómo está autora? Bienvenida, bueno, mi lugar feliz día, ¿cómo está? Muchas gracias, verdad que es un honor poder estar en una fecha tan especial el poder hablar de lo que nosotros realizamos en la institución Bueno, y un día especial por el día de la mujer, importante aporte de la mujer en un país y en el INEA también ¿Usted en el INEA qué actividad desarrolla? Bueno, actualmente estoy en la dirección de gestión de innovación agraria dentro de lo que es la subdirección de promoción de innovación agraria y tenemos un área que es el área de gestión de la propiedad intelectual para la innovación agraria Entonces ahí estamos desarrollando actividades que vinculan la propiedad intelectual con la innovación Ahora, nos cuenta que usted comenzó en el INEA en el área de biología, de genética del INEA ¿Hace qué tiempo fue eso? Bueno, ya van a ser 15 años 15 años Desarrollando lo que es la conservación in vitro de los recursos genéticos Ahí en ese entonces estaba en lo que es ahora la dirección de recursos genéticos Claro Y bueno, ahí como bióloga estaba dando mi aporte para que se pueda desarrollar el trabajo de biotecnología para que estos recursos genéticos puedan ser conservados, puedan ser utilizados y empleados Ahora, usted es bióloga en la parte agrícola, agropecuaria ¿Cuál fue su formación? Bueno, podríamos decir que agrícola, porque básicamente incluso antes de entrar a la institución siempre ha estado vinculado a la parte de los cultivos ¿Y cómo trabaja una bióloga en el cultivo? ¿Cuál es su labor principal para que el cultivo esté bien, por ejemplo? Bueno, básicamente nosotros vemos, como dicen, todos los parámetros que podrían ayudar a que un cultivo pueda desarrollarse de la mejor manera Y también podemos identificar, ya hablando de la parte genética, genes utilitarios ver la manera de que estos puedan ser utilizados, tanto en el mejoramiento genético, hasta llegar a lo que es el desarrollo de variedades Y son 15 años de labor suya para el INEA y en pro del productor y ahora en la parte de innovación Claro, ya van a ser como también 6 a 7 años que estoy en la dirección de gestión de innovación agraria Y todo ese conocimiento que se tiene en la parte de la investigación ahora sirve mucho para poder desarrollar, como dicen, los lineamientos, los protocolos, las normativas Es importante, ¿no? Sí Porque sin un protocolo no se puede, digamos, desarrollar un buen cultivo, por más bueno que sea la semilla Pero hay que tener un buen protocolo, ¿no es cierto? Sí, porque las investigaciones y el desarrollo que se haga en el ámbito de los cultivos, de las crianzas, de los forestales Tiene que estar, de todas maneras, como se dice, organizado, de tal manera que contamos con un producto o con un servicio que sea de calidad Sobre todo para que llegue a nuestros agricultores, también al público en general Claro ¿Cómo siente usted, en esos 15 años que usted trabaja para el INEA, que el INEA ha valorado el aporte de la mujer? ¿Cómo siento? Sí Bueno, como dicen, la manera de poder que nosotros como mujeres podamos trabajar en una institución Donde se desarrolla la investigación agraria Es, digamos, uno de los puntos principales Porque así uno puede contribuir, ¿no? A que estas tecnologías puedan ser, por un lado, desarrolladas Y por otro lado, también normadas Para que de esa manera, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una directiva Por ejemplo, una directiva para la generación y liberación de variedades Entonces, estamos también dándole, como dicen, calidad a la obtención Porque estamos reconociendo los procedimientos, los años de trabajo Porque el desarrollo de variedades es una actividad de largo plazo O sea, no solamente son mínimo unos 6 a 7 años, sino pueden llegar hasta 30 años Entonces, de esa manera, toda la información debe estar, como dicen, ordenada, organizada, debe estar, como dicen, disponible Para que al final, cuando esta se libera, pueda estar bastante tiempo, digamos, en el agro Y sobre todo, que tenga orden, ¿no? El protocolo esté disponible al productor de forma óptima y oportuna Por ejemplo, en ese punto, doctora, ¿qué es lo que se hace El aporte suyo, por ejemplo, para que tenga el productor ese protocolo en sus manos De forma adecuada y óptima, por ejemplo? Mire, el hecho de contar, como dicen, de que a nosotros, a nuestra dirección Lleguen a nuestra área los expedientes técnicos Que, digamos, que los investigadores de las diferentes direcciones de línea Principalmente, por ejemplo, de desarrollo tecnológico agrario Llega a nuestra área Entonces, lo que buscamos es poder revisar que cumpla con los requisitos Que, por ejemplo, que permitan que esta variedad pueda tener ciertas características Que tenga que tener un rendimiento Incluso también nosotros revisamos que pueda contar con Para poder presentar solicitudes a certificado de obtentor Que es una de las herramientas de propiedad intelectual que se tiene Podemos ver que haya desarrollado, por ejemplo, el informe de distinción, homogeneidad y estabilidad Que, posteriormente, cuando esto es presentado ante el INDECOPI Va a ser evaluado junto con la autoridad En este caso, la autoridad técnica para estos procedimientos Que se alinea Entonces, de esa manera nosotros podemos, nuestra área Poder contar con el cumplimiento de requisitos Y también poder hacer que de esa manera Estas variedades se revisan Que sean de manera, como dicen, fiel De manera estricta Que cumplan estos requisitos Ya llegar a través de la liberación de las tecnologías A los agricultores O sea que su área es muy importante Porque el cultivo ya estudiado Llega a sus manos Y ustedes tienen que, digamos, certificar Que ha sido adecuado el proceso para poder liberarlo Si no cumple, pues no sale ¿Va por ahí el tema? Sí, de alguna manera, sí Lo importante es, digamos, que si hay alguna observación Estas pueden ser levantadas en su momento Y así contar con la tecnología Que llegue a todos nosotros Claro Ahora, otro punto que usted me contaba Es que el investigador delinea Bueno, el fin de la tecnología es que llegue al productor Y en ese proceso Hay varias etapas Y varias instancias que el investigador realiza Desde analizarlo Y transferirlo al productor Pero nos cuenta usted Que usted también Una parte fundamental es que forma a ese investigador Para que el investigador Lleve el dato exacto al productor Es decir, ustedes forman a los formadores Los capacitan y les enseñan, digamos, la metodología ¿Así también va el trabajo suyo, doctora? De alguna manera, sí Porque lo que, como dicen Tenemos ahora un En estos últimos años Se ha logrado contar Con un reglamento De propiedad intelectual ¿Ok? ¿No? Y en ese reglamento Está, como se dice En forma detallada La forma como podemos aplicar Y en la manera, por ejemplo Ya sea desde un certificado Tentor Para el caso de variedades También podemos tener Poder aplicar a solicitudes De patentes de invención A través de los procedimientos Que se puedan encontrar En los proyectos de investigación Ok Digamos Siempre está la preocupación De que el protocolo Este bien entendido Por el especialista Para que se pueda ser Transferido Como correcto Claro Por eso ahí Con nuestra coordinadora Y también con las otras personas Que trabajan en nuestra área Realizamos también talleres ¿No? Cursos Para dar a conocer Estas normativas Y de esa manera Pueden ser aplicadas ¿No? Porque al final Lo que buscamos es Que este Potencial De la propiedad intelectual Sea Nos Sea aplicada Digamos En las diferentes áreas Del quehacer institucional Claro Ahora vemos acá En el Mía, doctora Que hay mucho trabajo De la mujer Liderando proyectos También En la parte genética En la parte De cambio climático En cultivos Animales también Animales menores Vemos que muchas mujeres Están que lideran proyectos ¿De un tiempo Esta parte ¿Ese panorama Se ha afianzado Más en el Mía En favor del productor? ¿Usted lo ve así? Claro Si tenemos Como dicen En las diferentes Estaciones experimentales A través de los Experientes técnicos Podemos Observar Que hay Investigadoras Y también Técnicos Que contribuyen A esta A empoderar La acción De las profesionales De los técnicos Mujeres Claro Porque Eso es importante La cuota Femenina De la mujer Demostrando Que es un aporte Valioso Para el desarrollo De la actividad agrícola Eso es vital Y también Vemos ese cambio También En los beneficiados También hay Más mujeres También Digamos Que eran Amas de casa Y ahora son líderes De cadenas productivas Porque bueno De una cierta parte De la mía También se ha encargado También De darle esa formación Para que ellas Lideren En una cadena productiva Sí Sobre todo Porque Estas variedades Tienen características Que lo pueden Hacer Dar otra utilidad Más allá De poder Hacer un consumo Directo Pueden emplearlo En otras cosas En otros productos Por ejemplo Desarrollar Barras energéticas O Utilizarlos Para Como Estas Como Antioxidantes Claro Sustancias antioxidantes Poder Trabajar Con Con Cultivos Por ejemplo Con Con el Cacao Con el Café ¿No? Que Donde Digamos Se puede Dar Tener la Oportunidad De Que Más 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 personas Puedan Puedan Trabajar En esas En esas cadenas Así es ¿Casada? ¿Tus hijos? Sí Tengo dos niñas Ok ¿Y a grandes Imagino? Sí ¿Cómo ¿Cómo se Comparte En ese tiempo? ¿Entre Su actividad Profesional Su actividad Familiar Como dicen Siempre El trabajo Uno no para Uno sale De la Labor diaria En la casa Se continúa Ahí se llevan Las actividades Diarias Pero digamos Un buen Aporte laboral Es porque En el lugar Hay un orden Definitivamente La confianza ¿Cierto? La tranquilidad Porque si no Se le ha complicado En casa Compete La labor Y hay El apoyo También Para su Formación Sí, claro Tenemos el apoyo De la familia Los mismos hijos Ayudan El esposo También Como dicen Es una tarea Conjunta Si no Yo creo Que no Sería más Complicado No se diga Que no se va a hacer Pero si Es mucho más complicado Por eso es mejor El trabajo Como dicen En unidad Doctora ¿Algún mensaje A las mujeres Hoy en el día De la mujer A todas las mujeres Peruanas? Bueno Más que un mensaje Lo que yo quisiera decir Es que Realmente Este es un día Muy importante Es una Más que una celebración Vendría a ser Una conmemoración Y bueno Hay que seguir Como se dice Trabajando En unidad Con mucho amor Hacia lo que se hace Para que Digamos Sigamos contribuyendo Al crecimiento No solamente personal Sino A nivel A nivel Como dicen De nuestros trabajos Y a todo el país Feliz día Gracias Muchísimas gracias 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 Bien amigos El INEA también Valora El aporte De la mujer Porque En el INEA Las mujeres También lideran El proyecto De innovación Para que El productor Tenga a la mano Esa herramienta Que le permita Mejorar sus cultivos En cuanto a calidad Y competitividad Feliz día A todas las mujeres Ya saben Estamos en la página web También estamos en el Instagram Facebook Twitter Y Youtube Somos INEA Informa TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!